Y llegó la hora del campeón. Lo primero era que había que ganar. Y bueno, depender de resultados es otra cosa. Pero sabía Universal que ganando y ganando el próximo encuentro era campeón. El primer paso era ganarle a Oriental. No era fácil. El año pasado el recuerdo estaba ahí, latente, que le quitó la posibilidad de pelear por la tabla anual. Y bueno, esta vez no iba a dejar por tierra esa chance. Fue a la Villa en un reducto difícil. Jugó primer tiempo ahí con un golazo de Vázquez y un segundo tiempo donde mereció mejor suerte. Universal, pero igual, ¿qué importa ahora si terminó festejando? El siguiente espacio es una presentación de Casa Nilo Pérez que vende, instala y respalda. Mi barrio se hizo veterano Con la carpeta de los que se callan Junando a los que dicen irse Sabiendo a dónde van antes que vayan Pita, el árbitro comienza el fútbol La pelota que está rodando Está saliendo Carlos Russo Lechini Jugando con Gianluca Sacco El toque atrás otra vez para Lechini Viene para Héctor Javier Cerdeiro Ya le pega Cerdeiro La devolución por parte de izquierda de Alex Lacabane Es un nuevo lateral para el conjunto de Universal Ya lo hizo Diego Gasco Atrás para Cerdeiro Uy, había ahí ¿Falta? Dijo que no La pelota que viene para Vázquez Se viene Vázquez, va Vázquez, va Vázquez, va Vázquez, va Vázquez Vico, no le pudo entrar bien Vico Bueno, pero llegaron con varios hombres Salari al equipo de Universal Le queda para Gianluca El centro de Gianluca va por arriba ¡Vázquez! Y la mano de Darío Delgado Terminó siendo falta de Vázquez Pero qué es lo... Hay que aguantar a Vázquez cuando va por arriba Con toda la polenta Sí, chocaron ahí en el área Salió Delgado Desesperado Llegó a la pelota Vázquez fue a la pelota a buscarla también Pero se llevó el cuerpo del arquero Que quedó tendido ahí en el piso Le queda otra vez para Fernando Méndez La perdió ahora Se la lleva Mauro Vico La tiró hacia la derecha Vino para Leandro Méndez Que aparece solo Se viene Universal Arranca Leandro Entre dos Lo bajaron, lo bajaron Lo bajaron, falta Lo bajaron, falta Y Amarilla Sí, sí Amarilla para Fernando Méndez Bueno, llegó atrás Lo cortó y bueno Zardairo Vale, pega al arco Sin problemas Darío Delgado Viene el centro Le quedó mal La busca Pedro Vico El cabezazo Pego en el palo Pego en el palo Ahí en la jugada de Pedro Vico Viene el centro otra vez Bueno Bueno, la más clara del partido Cuando llegaba al equipo de Universal Bueno, me sorprendió hasta a mí Lo más claro Sobre uno de los arcos en el partido Mauro Saca otro pelotazo más Va la pelota buscándola Vázquez La frena Vázquez Engancha Vázquez Se viene Vázquez Le pega Vázquez Gol 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 Impresionante el disparo Un misil Directo al arco Vázquez Que se sacaba un hombre de encima La calzó como venía Y la mandó a guardar Impresionante Gol y pico Lo hizo Fabián Vázquez Desde la piedra alta Vienen noticias Con goles La roja de Fabián Vázquez Cerca de la media luna Recorrió un par de metros con la pelota Sacó un hombre de encima Y remató Y si remató ¿De qué forma? Un golazo de Vázquez La metió en el ángulo Inatajable Saavedra Que no ha podido Llevar una Ahora intenta Va por un lado Va por el otro Marcan dos Escapó Se la llevó bien Saavedra Saavedra con el centro La pelota que va al área Y talla que buscaba Termina siendo córner Le quedó para Fabián Vázquez La tiró de primera Jugando a Leandro Mendes La busca ahora Ay falta Ah falta 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 Sí Ay bueno Se va Se va Mendes Que tiene amarilla Segunda amarilla Qué determinante lo de Vázquez El gol Y ahora la expulsión de Mendes Héctor Javier Cerdeiro Viene en centro Al área Y se lo perdió Vico Se lo perdió Vico Qué solo que estaba Qué solo Sí apareció solo El 9 No le pudo entrar bien Pero Pudo haber sido Perfectamente El segundo gol Del partido Perfectamente Apareció solo Vico No la conectó Ahora se la llevan A mitad de la cancha Gastón Pacheco La cruza toda Para Carlitos Savera Se viene Savera Va Savera Engancha Savera Le pega Savera Ahí la tiene Darío Ya la sacó Darío Delgado Señoras y señores Se termina el primer tiempo Se termina el primer tiempo Gana Universal Dale Con Oriental Universal 1 a 0 Con gol de Fabián Vázquez A los 34 Fue una presentación De casa Nilo Pérez Que vende Instala Y respalda En el ángel Al equipo Al equipo de Oriental Apareció notable En dos oportunidades Primero Leandro Méndez Y después Pache Y ahora la tiene Mauro Mauro que la juega No tiene respiro Este segundo tiempo Le quedó para Leandro Leandro para Mauro Lo tiene Mauro Lo tiene Mauro Darío 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 Sin problemas Ahora Termina quedándose Con la pelota Pero se acaba De salvar a Oriental Le va a quedar igual Para Leandro Leandro que se acomoda Leandro que la juega Le quedó para Mauro Mauro Por arriba Por arriba Por arriba No pudo engancharla bien Otra buena jugada Universal Bueno si Salió De otra manera Conjunto Universal Tiene bastante Más toque Bastante más juego Que en el primer tiempo Esta vez era Entre Mendes Cívico Que llevaban Mucho peligro En el arco De Darío Delgado Casi aparece El segundo Esta vez fue Mauro Vico La terminó tirando Por arriba Pero era bueno El intento de Universal Que está jugando Bastante mejor En este segundo tiempo Hizo bastante más Que lo que hizo En todo el primer tiempo El conjunto de Universal Más Pereira Le pega a Pereira La pelota que pica Pacheco Y marca afuera Márquez al córner Bueno lo sorprendió Ese remate de Pacheco Si la paró bien El jugador Pacheco El número 6 Le metió El zurdazo Iba quizás Sin mucha fuerza Pero con mucha dirección Le complicó Le complicó Ahí al número 1 Márquez Viene el centro Cerrado Los puños De Darío El remate Y la van a buscar Uh Le pegó tan mal Ahí Leandro Mendes Que la va a buscar Al lateral Se fue Ahí le rocha a Lela Le queda para Mauro Vico El centro Al área Darío 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 Delgado Va Mauro El toque para Pedro Pedro que toca Viene para Leandro Leandro Otra muy buena jugada Arrancó Aplausos De la tribuna Albiverde Buena combinación Una muy buena Llegada Albiverde Claudio Bravo Ya la jugó Con Mauro Vico Se viene Mauro Mauro que la juega Ahora para Leandro Mendes Se viene Leandro Arranca Leandro 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 Que va Al centro Leandro Se van caídas Los puños Darío Los puños Darío Delgado Sacando esa pelota Y se viene ahora Vasque Lo tiene Vasque Está Apenas Apenas Casi Casi El segundo Lo tuvo Vasque Le quedó Sobre el borde Del área La puso Contra el palo Pero pasó Muy cerca Muy cerca Pudo haber sido El segundo Universal Que a esta altura Ya merece Ir ganando Por más goles El conjunto Albiverde Viene el centro Balón al área El cabezazo De Vasque La saca Chalela La pelea Otra vez Vasque El remate Darío 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 Delgado Gran figura En el partido Eso mismo Le iba a decir De a poquito Se fue convirtiendo Darío Delgado En una de las figuras Del partido Ha tenido muy buenas Intervenciones El número uno El arquero oriental Que es parte importante De la explicación Porque la que Universal No lleva más goles En este partido Porque no va ganando Por más goles El equipo El primer Se la lleva Imbriaco La tira hacia arriba Va para Talla Va para Talla Marquez Viene la pelota Por arriba Ganando Vasque Le queda para Mauro Mauro para Pedro Va Pedro Sale Darío La va sacando Toledo Y ahora El que le gana Es Leandro Se viene Leandro Le pega al arco Darío 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 Vasquez Vasquez Se viene Vasquez Vasquez Que le pega Esta vez Se le corrió un poquito Se le fue un poco ancho Si pero era un calco Del gol El gol fue exactamente igual La bajó Vasquez Se sacó un hombre De encima Y remató Cruzado Lejos del alcance Delgado Viene Pereira Al centro Al área No llegó Ninguno No llegó Ninguno Ni Chalela Ni Sirianni Ni Talla Pero pasó Por el ladito De todo Viene para Vasquez 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 Por arriba Se va afuera Ahí le va a pegar Pide la pelota Manrique Señores Termina el partido Es justo campeón El equipo Universal Que hizo las cosas bien Y ganó Cuando tenía que ganar No dejó puntos Por el camino Y Corona Anticipadamente Este torneo Apertura Se lo lleva Para las vitrinas Dos protagonistas importantes De este Universal La palabra primero De Horacio Ferraro Que es El hacedor De este equipo Que poco a poco Lo fue moldeando A su Saber y entender Y Leandro Méndez Un muchacho Que juega muy bien Al fútbol Y que se entiende De maravillas Con los compañeros Con los compañeros Para ganar Para ganar Para ganar Antes de terminar El campeonato Si es como tú Dés Esto es todo un proceso Hace tres años Que estamos casi Con la base Del mismo plantel Solamente trajimos jugadores En lugares puntuales Donde se alejaron Otros compañeros Y bueno Si es un proceso Que por suerte Hoy da los primeros frutos ¿No? ¿Y qué jugador Trajiste como Vázquez Que hoy metió un misil? Si por suerte Se le dio el gol Ya lo estaba buscando Pero por suerte Vino este momento Que es muy importante Para el club ¿No? Bueno y ahora ¿Qué se viene? Seguir con el proceso No bajón De campeón Y seguir adelante Con la clausura No, para nada Por supuesto El objetivo principal De la institución Es la liga mayor Que es el único campeonato Que nos resta por ganar Es la mitad del año Es importante Porque nos da Una tranquilidad Para afrontar El clausura Pero bueno Vamos a tratar De buscar el clausura Y la anual Ni hablar Por suerte Por suerte Ya está Estamos procurando Otro partido Pero bueno Por suerte Me gusta la gente Un merecimiento Creo que va De qué data De hace tres años Con este proceso Y si Hace tres años Venimos segundo Siempre segundo Tercero Ahí bueno Ahora por suerte Fetejando Con todo Con la gente Que se nos parece ¿Se te complicó Por la cancha hoy? Está horrible La cancha Viste como es la cancha Pero está Por suerte Estamos festejando acá